Bueno, yo me llamo Israel Rey Rosel, yo pertenezco a la religión Yoruba y a la religión Bantú. Esta es una religión traída de África de nuestros ancestros. Yo tengo o tuve un tatarabuelo que fue, lo trajeron de África, que trajo un 7 rayos aquí a Cuba, que es la religión Bantú, y era babalado cuando vivía, vivió 114 años. Esta religión, al principio, Colón fue el que descubrió que aquí en Cuba eran indios, pero los indios no eran muy fuertes para el trabajo, para laboral. Y entonces los españoles trajeron a los africanos, y ahí fue donde vino ese tatarabuelo. Los africanos, para que les pudieran aceptar la religión de ellos, ellos vincularon la religión católica que traían los españoles con la religión africana. Por ejemplo, los santos católicos, vamos a decir, Santa Bárbara Bendita, a la sincretizaron como Changó, la religión Yoruba. Por ejemplo, la Virgen de las Mercedes, como Batalá, en la religión Yoruba. La Virgen de la Caridad del Cobre, como Ochum, que es la patrona de nuestro país. También, por ejemplo, en el caso de la Virgen de Regla, como Yemayá. Y en el caso de San Antonio, que es el que lleva el niño aquí, en sus manos, como Ochum. Y así fueron sincretizando cada uno de los santos católicos y vinculando con los santos para la parte de acá de Yoruba. También con la religión Bantú ha pasado lo mismo. Por ejemplo, Santa Bárbara o Changó en la religión Yoruba, siete rayos en la religión Bantú, religión Conga. Obún, San Antonio, de religión Católica, como Sarabanda de religión Bantú. Pero es lo mismo, todo es lo mismo. Y todo sobre un solo eje, que es Dios. Dios, en la religión Católica, ¿cómo se llama? O Zambi, en la religión Bantú, y acá en Olofi, en la religión Yoruba. Esta religión Yoruba es una religión que es lukumita. Pero también aquí a Cuba vino religión Arara. Bueno, en el caso mío, en mi casa, yo tengo religión Yoruba. Que aquí pueden ver, por ejemplo, a Santa Bárbara. Ahí me la está esa. Santa Bárbara, que nosotros, aquí tiene diferentes atributos. Bueno, yo soy escultor. Yo soy escultor, esta es una talla en madera. Santa Bárbara siempre, antiguamente, las tallas en madera las pintaban con colores, ¿no? Y los colores de Santa Bárbara representan el rojo y representan el blanco. Santa Bárbara tiene su sincretismo, tiene su... Es un santo que tiene, como todos los santos, por ejemplo, le gusta el plátano. Es un santo changó, que por lo general son personas que son viriles, le gusta el tambor, es el dueño del tambor. Era el dueño de la adivinación. Pero como él era un hombre que le gustaba estar de pueblo en pueblo, viajar de lugar en lugar, no podía atender el tablero ese de adivinación. Y entonces se lo entrega a Olula. Olula es San Francisco de Asís, de religión católica. Y es lo que le decimos aquí, nosotros aquí en Cuba, a los babalaos, que son los santos mayores. Están por encima de los otros santos. Es el adivinador de todas las... Todos los santeros, o todos los hombres o mujeres que tienen que llegar al camino de la hoja para saber si tienen que hacerse, por ejemplo, santo, no sé, el Eguá, si el camino es el Eguá, es Ochu, es Yemayá, o... El santo que sea, tienen que pasar por Ifá. Por Ifá, que es los babalaos, Olula. Que es el que rige el camino de ese... Y la conducta de cada uno de los creyentes. Y cuál es el santo que lo acompaña como protector. Entonces, aquí también, por ejemplo... Aquí tenemos otro santo, ¿no? Este santo es un Eguá. Este es un santo, que es un santo de piedra, ¿no? Pues la piedra, la piedra en el santo es lo que se usa para representarlo, ¿no? Y entonces, esto es un santo, es un Eguá. Y esto es, esto que está aquí, es otro Eguá más, otro hecho con los guerreros. Esto es dado por Ifá. El Eguá es un santo que te abre o cierra los caminos. Es un santo que te abre o cierra los caminos. Si tú estás bien con el Eguá, te lo abre. Pero si estás mal con él, te cierra los caminos en la vida. Siempre vas a tener problemas y eso. Siempre hay que contar con el Eguá. Es el primero que se dice que come en la religión, el Yoruba. El primero. Y a partir de él, después todos los otros santos. Cuando vas a hacer un trabajo con otro tipo de santo, tienes que contar con el Eguá. Porque es el primero para ti. Esto es, son los, constituyen los guerreros, que es el Eguá más los, más Okun, Ochosi y Osun. Que bueno, no lo tengo aquí, lo tengo en otro lugar. Constituyen los guerreros, son los, para iniciar siempre las reglas de la hoja, debes tener los guerreros. Esos son los que te defienden a ti de cualquier maleficio, cualquier energía negativa. Siempre debes tenerlos, siempre se colocan estos tipos de santos detrás de la puerta. Porque son los primeros, para que te protejan la puerta, te protejan todo. A la hora de salir, cuentas con ellos. Bueno, tenemos otro tipo de santos. Tenemos otro tipo de santos, por ejemplo, este, es una antigua Santa Bárbara, que es de madera también. La madera que se usa en Santa Bárbara es cedro. Pero este está pintado, que tiene el color, una manta roja, pintada de blanco. Este es Obatavá, Obatavá, que es la Virgen de las Mercedes. Esto es religión ya católica, aquí. Pero siempre se ponen, se ponen estas, como se llama, los santos estos católicos. Aquí, por ejemplo, el punto de vista de santos, esto es una Obatavá, que es una piedra. Una piedra, esto se alimenta de sangre. Se le da sangre, por ejemplo, lo que es Obatavá, que representa la pureza, es la dueña de las cabezas. Lo que se le da es, por ejemplo, palomas blancas, se le da gallinas blancas, es lo que comen. Después de esa comida, los santos lo único es que se le da la sangre. Después de esa comida, se hace una mesa con todos los representantes de la familia, los santeros que ven, y esa comida se come, todos esos animales que se comen, ya sea los animales de pluma, las gallinas, los gallos, o sean los chivos, los carneros, etc. Todo eso se come y se distribuye en la familia. También se le da de comer a la tierra, antes de todo, porque siempre todo santero, o todo palero, de religión Bantú, los paleros son los acá de la religión Bantú, deben tener un sitio, en un lugar del patio, que es donde están los Edgum. Los Edgum vienen siendo los familiares. Eso se representa con piedras y una teja grande así, eso es en el patio. Y eso también se le da de comer. Eso es para que esos familiares, esos Edgum, nos protejan a los que estamos vivos, aquí es, y nos ayuden a resolver los problemas que nosotros le vamos pidiendo a ellos. Aquí, por ejemplo, tiene a Orula, que es este de aquí. Orula, eso lleva su secreto aquí adentro de esta vasija, ¿no? Y, por ejemplo, esto que yo tengo aquí, representa un Irdé, es un Irdé. Este Irdé es un pacto que hizo Orula con la muerte. Mientras que cuando venga la muerte y vea un hijo de Orula aquí en la tierra, con esto, ya ella se aleja. Es para alejar la muerte. Esto uno no debe quitárselo para nada, absolutamente todo el tiempo uno debe tener esto en la mano. También un collar, ¿ves? Un collar de Orula que uno lo usa, no lo usa. Orula aquí, siempre cuando uno lo va a tender, se le deben poner, por ejemplo, dos velas, encenderle dos velas. Nunca una, siempre dos velas, flores, frutas. Este santo sí se le puede poner varias cosas, ¿no? Y, pues, aquí vemos a Yemayá. Yemayá, que en religión católica, es la virgen de la Virgen de Arregla. Yemayá es la dueña del mar. Es la dueña del mar. Esta de aquí, es la Virgen de la Caridad. Que yo la, está hecha en yeso y aquí yo la tengo hecha en, en ébano. Madera, madera, igual que esta, en caoba. Esta es la padrona de Cuba. La Virgen de la Caridad, que es Ochum. El color de ella es el amarillo. Y el color de, de Yemayá es el azul. El mar. Ella es la dueña de los ríos. Esta, Ochum. Hay otro tipo de santos, pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos, esta es la mesa espiritual mía. Esta es la mesa espiritual, donde yo atiendo, primero, en la mesa espiritual tenemos a la imagen de la cruz, a Jesucristo, como el principal. Tenemos a, algunos, hechum, hechum, quiere decir los familiares. Aquí, él es africano, el africano que yo le hablaba. Eh, eh, Vicente Bautizoro. Mi abuela, que éste era Bavalao. Mi abuela, que, que era Santera, en la tierra. Mi bisabuela, mi abuela, también aquí. Mi abuela aquí. y entonces aquí tenemos una representación de las comisiones indias que siempre le ponemos girasoles comisiones indias, comisiones africanas tenemos a San Lázaro por acá San Lázaro hecho por mi en madera San Lázaro es San Lázaro milagroso acá en religión yoruba se representa como kobayende no, como kobayende es religión bantú San Lázaro es que tiene que ver con la salud siempre las personas que tienen problemas de salud o todos, todos, por supuesto podemos llegar a esa situación pero siempre le pedimos a San Lázaro que nos cuide la salud que es lo primero bueno, acá atrás tenemos la parte de los hombres vamos a cerrar la puerta vamos a cerrar la puerta yo les he explicado a ustedes del santo Obatalaj que come animales blancos, todo el tiempo blancos es dueño de las cabezas por acá aquí tenemos aquí tenemos este santo que es San Roque este es un santo católico aquí pero tenemos, para que ustedes vean ese sincretismo africano tenemos la parte aquí yoruba que representa lo mismo en católico y en yoruba aquí tenemos a Elegua es el que abre los caminos lo representamos aquí desde el punto de vista del santo con las piedras toda una piedra siempre se atiende en los lunes el Elegua se le echa humo de tabaco se le rocea vino seco agua ardiente aquí tenemos a Ogum Ogum Guerrero es el dueño del monte el dueño de los hierros de todos los hierros cuando una persona tiene que ir al hospital y hacer cualquier cosa que tenga que ver con la cuchilla alguna operación y esa este es el santo principal que se que hay que hacer su tratado con él y eso para que nos libre de cualquier cosa para que los médicos dan el trabajo correcto que tienen que hacer y entonces se le pide a él se le hace algún trabajo se le echa humo de tabaco se le rocea agua ardiente en miel de abejas también y el de abejas también se le puede echar a él aquí hay otro santo más que es un santo estos son santos locumí y esto es un santo arará que es una piedra también este es un osbatalá un osbatalá que ya yo le he explicado a los osbatalá este es changó el pilón de changó con los colores de changó el rojo el blanco con la espada la representación de la espada estos son los santos que son santos heredados estos son santos que yo tengo aquí de 1800 y tanto que fueron quedando no quisieron a medida que se iban iban falleciendo mis familiares ellos no querían quedarse es como una protección de la familia completa yo los atiendo pero es para la familia no son míos como tal son de todo en conjunto y entonces todos los años nosotros cumplimos con ellos por ejemplo en el cual le damos un gallo o un pollo pollo acá algún como es el más como decirle el que nos representa todo el más el jefe no sé como decirle la palabra a ese sí le damos dos gallos dos gallos como mei siempre a Santa Bápara le damos un gallo y al tomo que es esta ovatalá esta piedra aquí a Galá lo que come siempre es un gran ovatalá come gallo blanco antiguamente se le daba un becerro blanco un toro blanco eso no aquí entonces lo que le damos son gallos totalmente bueno tengo otras cosas pero no se puede mostrar que son cosas Bantú de la religión Bantú que son un poco más complicadas de eso la religión Bantú es una religión que que por lo general se usan cazuelas en dependencia de los de los santos eso de los espíritus esta religión si a diferencia del santo que es distinto completo ellos usan varias fuerzas de la naturaleza por ejemplo aquí como le decimos paleros mayumberos usan todos los árboles por lo general las gangas aquí le decimos gangas africanas usan los palos para para es una cazuela que tiene palos diferentes tipos de palos con la fuerza de cada ese palo las piedras usan tierra de diferentes lugares por ejemplo tierra de cementerio tierra de aeropuerto de la policía las tierras de la justicia de cuatro caminos de incrucijadas todas esas tierras de vivijagua donde están las humillas usa diferentes vejujos de matas también en su beso usa animales de todo tipo pájaros estas prendas usan en dependencia del tipo de prendas hay cosas que no pueden usar otras que sí pueden usar aquí lo que le decimos lo que se arrastra decimos 21 son los más usan también muertos muertos de personas aquí existen tres ramas fundamentales en Cuba esta la religión Mantú entró por Matanza creo que fue por Cárdenas por donde entró en Matanza y existen tres ramas fundamentales aunque hay otra tendencia está la quimbisa que por lo general la quimbisa viene es una prenda que tiene que ver con todo el monte el monte como tal los atributos del monte los animales dentro de esa ganga de esa prenda los palos las hierbas las tierras esas cosas no lleva muertos en este caso está la viriyumba que por lo general lleva todo eso que lleva la quimbisa pero se le incluye una quiyumba una cabeza de muertos pero más bien familiar por lo general es lo que las tendencias y está la mayombe que es incluye toda esa fuerza es más fuerte es un poco más fuerte la mayombe los mayomberos como le decimos aquí en estos casos pero existen otras ramas que no usan muertos de vamos a decir de cementerio quiyumba quiyumba humana que se hace por ejemplo se va al cementerio y se hace un pacto con el muerto el muerto que hay en la en la tumba pero no se no se se hace un pacto pero no se le pone a la ganga el hueso del muerto sino que se habla el muerto de la de la tumba para la cera existen varias siempre hay otras formas también pero pero bueno esas son más o menos las fundamentales todas esas energías de esos animales por ejemplo de 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 la lechuza de de laura que es mayimbe tienen nombres hay un diccionario congo ¿no? que cada pájaro cada cosa tiene su nombre de todos los pájaros de la naturaleza que hay por supuesto pájaros más fundamentales el siju platanero ahí están los pájaros judíos y esas cosas el sun sun etc diferentes pájaros el loro todos esos pájaros tienen su su función en la prenda todos los palos tienen su función en la prenda las piedras que es muy fundamental en la en las gangas en estas gangas africanas tienen su función ahí afluyen espíritu 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 y con esas cosas se trabaja el perro también tiene su como decimos perro prenda tiene su función en esta en esta prenda ahora las prendas pueden ser zambi y ya yo le explicaba anteriormente que zambi es dios ante todo dios y después santa bárbara bendita como decimos aquí y después todo lo otro todos los otros santos hay prendas zambi y prendas endoki endoki son prendas de diablo es el diablo en mi caso yo la uso para hacer el bien todo el tiempo como medio de autodefensa y para ayudar a los míos en caso que se necesite bueno aquí no sé si tiene alguna pregunta no agradecerle vi que hizo algo de música allí puede para terminar algo de esa música está bueno aquí usted dice llamar sí está bueno aquí por ejemplo en caso de usamos una campana nos dijimos va con licencia algún arede va con licencia algún arede vamos adelante que ayúdanos a nosotros a las familias a salir adelante a resolver los problemas cuidando nuestra salud antes de todo y que todo lo bueno llegue a nosotros y aleje todo lo malo va con la licencia y la bendición o cun arede o cun arede cuide la familia cuide a mis amigos y a los que me quieren va con la licencia y su bendición o cun y y y y y y